qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día hoy tenemos acá un dispositivo samsung a21s la cual nos lleva por cuenta de google entonces lo que vamos a hacer es hacer un método muy importante para poder eliminarlo en este caso vamos a tener que conectarse a una red wifi gente para hacerlo el proceso como ustedes pueden ver yo acá tengo el dispositivo a21s vamos a conectarse a una red wifi cercana que tengamos para hacer el proceso listo me conecto mientras se conecta el dispositivo voy a abrir lo que es sanfit ya que saben que es una herramienta muy importante para hacer el proceso listo entonces vamos a ejecutar sanfit es la versión viejita pero si funciona correctamente entonces les recomiendo que lo utilicen listo ahí lo vamos a abrir y vamos a esperar listo entonces ahí ya lo tenemos ejecutándose lo que sería la sanfit en este caso vamos a esperar esto no tarda mucho para hacer el proceso acá nos dice que no se conectado pero si vemos que está conectado bueno pues vamos a intentar conectarnos nuevamente hasta se ejecute la sanfit listo ya lo tenemos ahí ahora lo que vamos a hacer es dar donde dice android tools bypass y vamos a conectar nuestro dispositivo con nuestro cable usb hay que tener instalados los drivers para que nos funcione la sanfit correctamente entonces para eso solamente se requiere deshabilitar los drivers de controlados firmados listo ya lo tengo voy a dar acá donde dice bypass auto bypass frp y cuando voy con la sorpresa le voy a mandar el mensajito hacia el dispositivo vamos a esperar gente entonces ahí se está dando el proceso dice installing drivers vamos a esperar nada mas listo ahí dice listo vamos al proceso vamos a esperar gente que nos tarda y listo ahí ya como ustedes pueden ver lo vamos a dar donde dice ver vamos en ver en este caso se nos ha cerrado creo vamos a darle intentarle a darle nuevamente vamos a volver a conectar si es que les cierra gente normal lo pueden dar nuevamente ya que esto nos va a funcionar listo entonces ahí estamos esperando el mensajito del de la sanfit lo damos en ver y listo ya nos llevó lo que sería a youtube oa google en muchos casos de lleva lo que vamos a hacer acá es muy importante acá nos llevó a google aceptamos y continuamos acá no no gracias le damos y acá en el buscador vamos a buscar lo que sería gcmneo en este caso el día de ayer sucedió algo que gcmneo no estaba funcionando pero ya ha vuelto gente ya que eso nos está ayudando a muchas personas en este caso vamos a cargar gcmneo listo listo acá nos dice que está nuevamente en mantenimiento entonces si no aparece gcmneo pues no podemos hacer el proceso pero vamos a ingresar con la página que yo les voy a mostrar a continuación que es del mismo gcmneo listo entonces como ustedes pueden ver ya entre nuevamente pero gente la única diferencia que acá es que en el buscador ya no vamos a buscar gcmneo ya que gcmneo está en mantenimiento y entonces si queremos hacer una cuenta entonces no nos va a funcionar miren ahí yo entonces estoy entrando a gcmneo a la página oficial que siempre yo ingresaba y bueno pues no me encuentra no 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 lo encuentra dice que está en mantenimiento vamos a probar nuevamente gcmneo gcmneo frp ahí me aparece pero sin embargo gente no me carga en este caso viene a decir que el sitio está en mantenimiento entonces lo que voy a hacer es buscar de otra forma voy a poner frp en este caso vamos a probar este link frpglog.net lo tenemos en la parte de abajo y este si nos va a cargar gente obviamente igual tal igual como gcmneo que siempre nos ha cargado y acá lo que vamos a hacer es ir a la drenaje de ajustes para ver que tipo de dispositivo tenemos en este caso vamos a tener la 21s acá lo vamos a información de software tenemos la versión de android 11 y actualización de sistema de julio 2021 y la revisión de seguridad 1 de febrero 2022 entonces en este caso vamos a ver el método para lo que sería la cuenta de google para eso vamos a ir acá primero vamos a ver donde dice la bolsita de galaxy store con alliance no sé si lo lograron a ver yo les voy a mostrar nuevamente vamos a seleccionar esta pk lo seleccionamos y nos va a llevar a galaxy store acá vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de samsung account en este caso vamos a iniciar la sesión con nuestra cuenta de samsung account les vuelvo a repetir y aquí pues vamos a colocar nuestro correo y nuestra contraseña para eso es importante tener una cuenta de samsung account para eso es importante tener una cuenta de samsung account porque si no lo tienen no les va a funcionar gente listo ahí lo vemos lo vamos a siguiente y vamos a colocar la clave ahora si lo vamos a dar en realizado y una vez que nos inicie sesión nos va a ver verificar gente en este caso vamos a verificarlo nada más por mensaje de texto hacia nuestro número telefónico lo damos en acepto esperamos ahí nos dice que donde queremos verificar yo lo voy a dar donde dice verificar por código de verificación y lo voy a seleccionar mi número no listo entonces ahí esperemos que nos llegue el código nada más gente para colocarlo ahí lo tenemos entonces el código 526221 y lo damos en realizado ahí tenemos iniciado sesión entonces y vamos a esperar que se descargue lo que sería alianz shale es decir la aplicación que nosotros tenemos a continuación en este caso este a21 eso viene a tener seguridad que nos es por eso que estamos haciendo este método para que les pueda funcionar listo vamos a esperar que se descargue entonces la apk de alianz shale ahí lo tenemos la aplicación y en la parte de abajo está descargándose listo también ahí tenemos ya alianz shale se nos ha ejecutado es decir se nos ha abierto lo vamos a dar siguiente 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 y entendido acá vamos a colocar nuestra cuenta de lo que sería alianz shale vamos a colocar nuestra cuenta y vamos a colocar nuestra clave esta cuenta es muy importante lo vamos a dar en iniciar sesión en este caso dice que el nombre de usuario está mal escrito lo vamos a verificar y lo damos en siguiente listo una vez que se nos inicia sesión como ustedes pueden ver lo damos en siguiente habilitamos administrador de dispositivo lo activamos nuevamente damos en siguiente habilitamos kenox esto es muy importante hay que habilitarlo esta opción que tenemos acá y vamos a marcar todo esto que he leído y aceptamos lo damos en siguiente y terminar listo una vez que tengamos ahí pues vamos a checar que en la parte de abajo los dos opciones tanto administrador como como donde dice kenox tiene que estar de color verde en este caso vamos a esperar que se complete ya que ahí está de color rojo entonces vamos a volver nuevamente lo vamos a terminar y listo gente ahí ya lo tenemos de color verde administrador y kenox una vez que tengamos eso vamos a ir a acá donde está el botón como de apagar lo vamos en administrador y acá vamos a esperar que lo cargue todas las opciones listo en la parte de arriba lo que voy a buscar yo sería mode voy a escribir mode yo siempre busco con ese nombre gente ya que es más fácil mode listo acá lo tenemos la opción que vamos a buscar sería más service mode entonces seleccionamos y acá nos va a abrir esta pestaña vamos a recorrer hacia la izquierda y nos ubicamos en actividades vamos a ir hacia el último contamos tres desde arriba 1 2 3 y acá donde dice service mode vamos a habilitar esta opción lo damos en abrir abrir y seleccionamos la opción mtp adb listo ahí se cierra gente esperamos entonces vamos a conectar nuestro cable usb hacia nuestro dispositivo y lo tenemos listo ahora sí vamos a ir ya la sanfir entonces gente y lo que vamos a hacer es dar donde dice android tools seleccionamos service y acá vamos a dar donde dice reset frp y vamos a estar atento a adb gente que nos pida ahí le vamos a permitir vamos a permitir vamos a permitir y el dispositivo se te apagará correctamente y vamos a esperar solamente que inicie va a iniciar directamente hacia el sistema vamos a entonces ahí ya el equipo se reinicio ya se dio el proceso también con la sanfir y lo que vamos a esperar solamente que nos enciende la 21s listo ya está iniciando el dispositivo yo voy a desconectar ya el cable gente ya que no lo voy a utilizar y vamos a esperar para configurar lo que sería vamos a estar al tanto en cuando la pantalla se nos abra vamos a hacer lo siguiente ahí no está tardando listo como tú puedes ver acá ya se nos lleva directo al menú del dispositivo cuando le sale ese mensajito gente donde dice para desbloquear iniciación no hay problema ustedes déjalo nada más un momento y eso se quitará de esos de unos segundos entonces eso fue todo el proceso para samsung a 21s y nos vemos en un próximo vídeo